Como la flor, con tanto amor, me diste tú, se marchitó, me marchó y yo sé perder Pero ay, como me duele, ay, como me duele Yo sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te ladra Como la flor, con tanto amor, me diste tú, se marchitó, me marchó y yo sé perder Pero ay, como me duele, ay, como me duele Como la flor, con tanto amor, me diste tú, se marchitó, me marchó y yo sé perder Pero ay, como me duele Ay, como me duele Solo no mires atrás y ya déjalos volar Que siento libre de las... ¡Gracias! ¡Gracias!